Uy, ¿hace cuánto que no hacíamos? Hace un montón. Y no porque no nos faltara material, ¿no? Porque la verdad que este país te da para tirar a la hoguera. No, para perder fuego a todo el mundo. Todos los días, todos los días. Bueno, pero hoy volvemos a la hoguera, lo dijimos al comienzo del programa, porque hay un caso internacional que la verdad está siendo cubierto por el mundo entero, que tiene todos los condimentos, creo, para esta sección. Para realmente tirar a la hoguera, en este caso no solo a un varón, generalmente tiramos a algún varón o algún juez, ¿no? Nos ha pasado por acá, algún periodista también. Algunas mujeres incluso. Algunas mujeres también, sí, sí, sí. Bueno, pero acá vamos a tirar a muchos varones también, muchas personas que han sido cómplices de lo que le sucedió a una mujer. Un hecho realmente cruel, casi te diría, o sea, si uno busca palabras para clasificarlo, o pondría todas, pero ninguna es como que te termina de cerrar, ¿no? Porque todo, pero la verdad es un hecho que está marcando la historia de Francia y poniendo a todos los ojos del mundo en esta pequeña ciudad de Avignon, que todas recordamos por la canción infantil, ¿no? Pero bueno, este no tiene, este hecho no tiene ningún condimento relacionado ni con las infancias, ni con los juegos, ni con las canciones. Y también, en este caso, vamos a poner, sí, la foto, le pido a Caro, la foto de una mujer, ahí la estamos viendo. Y en general, viste que desde el periodismo, cuando hacemos perspectiva de género, hablamos de que no debemos revictimizar a las víctimas, entonces si hay un femicidio, no, seguir poniendo las fotos de las víctimas, en todo caso de los victimarios, en todo caso. Pero en este caso sí elegimos poner la foto de ella, porque ella misma se quiso poner en ese lugar, de que la vean, ¿no? De que esta historia se sepa, y quiere ella ser cara de esta historia, de que se conozca lo que le pasó, y de que, dice ella, lo dicen también sus abogadas, de que la vergüenza cambie de bando, es algo que por ahí es lo que está resumiendo un poco esta historia, ¿no? Ella lo, desde que conoció lo que le había pasado, porque ella no sabía lo que le estaba pasando. Giselle, que tiene hoy 72 años, está dando realmente una lección al mundo, ella está presente desde el día lunes en el juicio que se celebra en Francia en contra de su marido, se muestra altiva, digna, íntegra, pidiendo justicia por lo que le pasó. Hoy jueves, hoy ella está declarando, estamos especialmente desde acá, mandándole todas nuestras energías, y hoy declara, en medio de este juicio, que comenzó el lunes, se va a extender hasta el 20 de diciembre, porque es un juicio muy largo, y que, ¿a qué se refiere este juicio, no? ¿Qué es lo que le hizo su marido, Dominique Pellicot? Bueno, él durante casi 10 años entregó a su mujer para que otros hombres la violaran, ¿no? Esto lo hacía a través de un chat, invitaba a los hombres a violar a su mujer que iba a estar dormida, que iba a estar dopada, inconsciente, ¿no? Y él literalmente la dormía. Esto tiene un nombre en la justicia, tiene un nombre, se le ha dado un nombre, porque lamentablemente no es la primera vez que ocurre, ¿qué se llama su misión química? Es la administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su consentimiento, sin que lo sepa, o sin su conocimiento, con algún fin delictivo, ¿no? Aunque nos llame la atención, no es la primera vez que ocurre, yo, bueno, al final de esta columna les voy a contar, les voy a volver a recomendar una película que les recomendé hace un tiempo acá, que está basada en un libro, y a su vez está basada en un caso real, que tiene que ver también con casos de sumisión química, en donde, para variar, las víctimas son mujeres. Bueno, pero volvamos a este caso que está siendo juzgado. Se descubrió hace cuatro años, en el 2020, cuando Dominique fue arrestado, o sea, el marido de esta mujer fue arrestado en un supermercado porque, ¿qué hacía? Le sacaba fotos, ya siendo grande, él teniendo sesenta y pico, sesenta y largos años, le sacaba fotos debajo de las faldas a las mujeres, ¿no? Entonces, lo descubrieron que estaban haciendo esa picardía, si se quiere, y lo detuvieron. Menos mal. ¿Y qué pasó? Pensando, oh, qué viejo verde, ¿qué vas a decir, no? Pensando, no. Cuando le abren el celular, para ver esas fotos que había sacado, se encuentran videos grabados entre 2011 y 2020, estamos hablando de nueve, casi diez años, en donde aparece una mujer, que luego se determina que es la propia esposa, con quien ella, con quien él, incluso lleva casi cinco décadas de casado y tienen tres hijos en común. Esta mujer estaba dormida, pero siendo violada por diferentes hombres, ¿no? Entonces, bueno, las investigaciones empiezan a avanzar. Se identifican 83 atacantes y 92 violaciones siempre sobre esta misma mujer, ¿no? Se pudo establecer luego la mecánica de cómo hacía Dominique esto. ¿Qué hacía? Le daba la cena a la mujer, ahí le administraba unos medicamentos que la dopaban totalmente, y el previo a esto ofrecía a los violadores, bueno, venir a la casa, ¿no? Claro. También cuando comienzan los investigadores a ver estos videos y a investigar cada vez más, en la casa él tenía un USB, una memoria, en donde había muchísimos más videos en una carpeta que, ¿sabes qué nombre le puso a la carpeta? No pudo ver si todo ha sido tan pelotudo de poner violación. Sí, bueno, abusos, abusos le puso, abusos, ¿no? Y estaban ahí los videos muy explícitos, todo muy prolijito él, ¿eh? Todo por fecha, ¿no? Y en esos mismos equipos se encontraron muchas conversaciones que él tenía en este chat con distintos hombres en donde reclutaba violadores, ¿no? Vengan, vénganse a violar a mi mujer. Porque ni siquiera pagaban por estos hombres, ¿no? No, no pagaban. O sea, era solo el placer de ver violar a la mujer. Él era el placer, los hombres eran el placer de violar y él el placer de ver cómo violaban a su mujer, ¿no? Pero eso sí, dentro de todo la cuidaba, él imporía ciertas reglas, ¿no? Porque, o sea, violenla, pero no la despierten. Claro. Entonces, no la despierten. Entonces, por ejemplo, les decían, no usen perfume, no fumen, no hagan demasiado ruido, caliéntense las manos para no despertarla, ¿no? Desvestirse fuera de la habitación para que en el fragor de la pasión no se olvidaran ninguna ropita adentro y ella se diera cuenta de que alguien había venido. Bueno, y además, por supuesto, de abusar de ella, de violarla, les ofrecía a estos hombres ver los videos de estas violaciones y a su vez él mismo también los veía en conjunto, ¿no? Todo esto lo hacía, como vos decías, ¿no? Por el propio placer de la perversión no había, digamos, o sea, no era el fiolo, no la prostitulada, ¿no? No sé si esto, si esto en lo que significa le va a dar menos años, ¿no? Pero no creo, ¿no? No, no, claro que no. Pero bueno, ¿no? Y él en realidad estaba orgulloso de su mujer, de hecho, y él decía que de cada 10 hombres a los que le ofrecía su mujer, 7 decían que sí. O sea, como orgulloso de su mujer. Solamente 13 le negaban. A ver, rante, a ver, rante. Bueno, acá hacer un pequeño momento para ver, en este caso, esto que siempre hablamos desde el feminismo, ¿no? ¿Qué tenían en común estos violadores? Tenían un cartel en la frente que decía voy a ir violando mujeres dormidas. Eran todos violentos en sus hogares, pertenecían a una determinada clase social, a un grupo determinado. No. Todos estos violadores... tu hijo, tu hermano? Todo lo que decimos desde el feminismo, ¿no? Había todo tipo de hombres. Había, por supuesto, algunos que tenían algún tipo de violencia doméstica, con algún antecedente, pero otros eran muy queridos por sus familias, por sus vecinos, y había bomberos artesanos, hay, digo, había como si, bueno, bomberos artesanos, enfermeros, guardiacárceles, periodistas, electricistas, solteros, casados, divorciados, o sea, no son enfermos, no son monstruos, no tienen ninguna patología psicológica. Son personas que caminan entre nosotros. Son personas que están... Y conviven entre nosotros. Que están alrededor nuestro, que sí, lo que tienen en común, por ahí, bueno, este es un caso que, por supuesto, está bajo la lupa de muchísima gente que se encarga de los temas de violencia de género, y sí, lo que ven, que este grupo de hombres sí tienen en común un sentimiento de omnipotencia sobre el cuerpo femenino, o sea, se creen más, nos creen menos, ¿no? Nos califican como objetos, nos podemos divertir, podemos hacer lo que queramos con la mujer, con esta mujer dormida. Bueno, 51 hombres fueron de estas 90 y pico de violaciones, 51 hombres fueron identificados, y están en este momento en el banquillo de los acusados junto con Dominique. Bien. Tienen entre 26 y 74 años, ¿no? Enfrentan todos cerca de 20 años de cárcel mínimo. O sea, ahora el que tendría 26, capaz que la violó cuando era menor de edad también. Y seguramente, no, no sé, porque fue hasta el 2000, bueno, esto se descubrió en el 2020, pero las violaciones fueron desde el 2011 hasta el 2020, hasta hace cuatro años atrás. Pero bueno, sí, era un adolescente, si vamos al caso de era un adolescente, este que tiene 26, tenía 22 años, ¿no? Hay 18 de ellos que ya están con prisión preventiva, porque bueno, quizás tienen alguna situación que hace prever que puedan fugarse o lo que fuese. La mayoría de ellos fue solo una vez al domicilio del principal acusado en el sur de Francia, 10 fueron en varias ocasiones, hasta seis noches en algunos casos. Algunos de ellos están tratando con el auxilio de estos abogados, de estos varones que defienden a violentos, que sabemos, no tienen perspectiva de género, de despegarse de estos hechos asegurando que en realidad ellos creían participar de una situación de libertinaje en la pareja, como que era una situación que estaba dormida ella, que estaba dormida pero que lo habrían con el marido hablado antes, o que se hacía de a la dormida y que ellos, bueno, imposible cualquier tipo de justificativo. Respecto de Dominique no pudo más que confesar una vez que le encontraron todo esto a través de sus abogados que él sabía perfectamente lo que hacía aunque hay una mujer que lo defiende que se llama Beatriz Zavarro y que intenta bajar la pena diciendo, por un lado, diciendo que sí, bueno, que él es culpable, que está muy avergonzado, que es terrible lo que hizo pero que bueno, que en realidad él lo que tenía era una especie de adicción a esto que estaba haciendo. Un Michael Douglas, pasarlo por enfermedad. Bueno, son ese tipo de cosas que luego lo vemos. Estos recursos que quieren usar abogados ante casos que... Totalmente. Bueno, igualmente todo está más que negro para este hombre al que además se le encontraron también fotos desnudas de su propia hija en la computadora y a partir de la detención de él se cruzaron datos de ADN con una unidad judicial que hay en Francia que trata de ver casos que no están resueltos a ver si pueden tener alguna relación con esto y bueno. Y hay un caso de un asesinato con violación en París en 1991 que se cree que él ha sido el autor. Él esto lo niega hasta ahora y hay un intento de violación en 1999 que él admitió pero ¿por qué? Porque se identificó que era su ADN el que estaba en la víctima no le quedaba otra. Por último nuestro amor nuestro respeto nuestra admiración con esta mujer que hoy a los 72 años se encuentra declarando en este caso al principio el nombre de ella se mantuvo digamos bajo secreto de sumario los medios que son muy serios en París no dijeron su nombre aparte al ser esposo si decían el nombre de él a su vez se sabía quién era ella pero ella ahora cuando se iba a iniciar el juicio dijo no yo quiero que esto se haga público quiero que el juicio sea público quiero que la vergüenza la tengan ellos y que no la tenga yo y además ella dijo quiero que quiero que todo el mundo escuche a ver las explicaciones que dan todos estos hombres por lo que me hicieron o sea como que queden que quede todo más que a la vista de todo por cadena nacional lo deberían pasar ella durante años consultó a médicos por dolores que tenía por molestias por fatiga por molestias ginecológicas y nadie diagnosticó nada nadie se dio cuenta o sea la violaban un ginecólogo se debería dar cuenta capaz que sobornaba bueno por ejemplo investiguen al ginecólogo no le aparecía en sangre no le aparecía que tenía drogas en sangre por ejemplo supongo yo bueno así que hoy es el día de su declaración y el 10 de septiembre va a declarar dominique desde este programa desde esta sección especialmente invocando a nuestras queridas brujas a todas ellas que mandaron a la hoguera mandamos a la hoguera a dominique a dominique mandamos a la hoguera a los abogados que lo defienden a los abogados a las abogadas a las abogadas a los centenares de hombres que la violaron a los que identificaron y a los que no y a los que no claro porque quizás también hay videos que no están también a los profesionales estos de la salud que muy profesionales no fueron que nunca detectaron que una mujer estaba siendo abusada y drogada que raro y también a la hoguera a los miles y yo creo cientos de miles porque estamos hablando de 10 años en donde había un chat de citas a los que se invitaba a hombres a violar a una mujer drogada que por ahí hay algunos que no fueron pero que están siendo cómplices creo que la mayoría ahora no podían denunciar en algún lugar que había un chat de citas que estaban ofreciendo a una mujer dormida así que la verdad que hoy hacemos un fuego impresionante en este lugar y antes de ir porque ya estamos terminando prometí recordarles que este no es lamentablemente es un caso que bueno es tremendo es único pero que hace un tiempo yo les recomendé una película que sigo recomendándosela que es buenísima que se llama Ellas hablan está dirigida por Sarah Polley está basada en un libro una novela de Miriam Tows que escribió incluso el guión para esta película para Ellas Hacen y que recrea una historia muy fuerte y muy real en una colonia menomita menonita menonita en Bolivia son esas capaz que tenés la estética de lo que son las colonias menonitas todos también muy católicos muy hablando de la religión mujeres niñas bueno un poco las tradwives claro con la época del medioevo ¿no? y sí y mucha mucha religión pero viviendo en una zona rural los hombres trabajadores bueno hubo en el 2009 se descubrió que en una colonia menonita en Bolivia durante años las mujeres fueron drogadas y violadas por los maridos los hermanos los amigos a la mañana ellas se levantaban doloridas lastimadas y los maridos los varones les decían que era el diablo que se les había metido en el cuerpo que seguramente algo habían hecho bueno esta película es tremenda también es hermosa porque precisamente ellas pueden hablar bueno tenían razón igual que el diablo se les había metido adentro literal y era literal pero en realidad lo que les daban que incluso también era y acá drogaban a la más anciana hasta la niña niñas muy niñas hasta ancianas las drogaban a todos con una droga muy fuerte que era una droga que se les daba a los animales no claro o sea también las podían haber matado pero bueno igual también de alguna forma también las mataban ellas hablan es también un caso de de sumisión a través de medicamentos que se hizo no se conoció hace poco pero que se hizo en una época hay otros casos vamos a seguir de cerca este juicio que se está realizando en Francia vamos a apoyar desde acá seguramente hay muchas mujeres que están apoyando a Giselle que está acompañada por suerte en este juicio por sus tres hijos y por muchísimos familiares y también por muchísimas mujeres en Francia menos mal Giselle estamos todas como y bueno ha finalizado el programa del día de Giselle Giselle